Una banda de narcomenudistas integrarían los individuos afectados por el presunto abuso en que habrían incurrido policías locales el pasado viernes 3 de febrero y que fue difundido mediante videos en redes sociales, señaló Alejandro González Cusi, comisionado de seguridad municipal. No obstante, en esta operación se observaron irregularidades consideradas como graves y que exceden el presunto abuso policial, por lo que los siete agentes de seguridad pública locales fueron cesados de manera definitiva de la policía de Morelia. Cuestionado en torno de los señalamientos vertidos por autoridades estatales sobre el incidente que se captó en una grabación con un total de una hora 30 minutos, refirió. Son dos momentos. Esta primera actuación, donde está el video y está la evidencia de esos jaloneos y de esos actos fuera de protocolo, fueron dejados en libertad, como bien lo advierte el video. No fueron detenidos cuando había evidencia, no es una grapa, son al menos siete o ocho grapas ahí, ¿no? De lo que aparece y temas de cristal. Era suficiente para el tema de ponerlo a disposición por narcomenudeo. No sucede, por eso se van los policías, porque traicionaron, no terminaron de hacer su trabajo, empadronaron y siguieron con los datos de investigación, más no terminaron el trabajo. En un segundo momento la policía captura a este individuo, ¿no? Por tema de narcomenudeo. Y se está poniendo ahí, no es porque estemos inventando cosas. Esta misma persona ha sido puesta a disposición por receptación, por robo de vehículo, por parte de Policía Morelia a las autoridades correspondientes. Y ha caído también en la barandilla por el tema de lesiones. Insisto, estamos inmersos en un tema también de Procuración y Administración de Justicia que trasciende la mera actuación de las policías. En este momento no hubo detención, ¿no? Traían 18 envoltorios de cristal y traían vehículos robados. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Cuadratina al Aire.